Leo Messi, una vez más, a cargar en sus manos, el título para la Argentina, llegó el momento esperado, a la espera Leo, y a Leo lo espera todo el grupo, todo el equipo, sentado el cuerpo técnico, y los jugadores de pie, esperando que llegue Leo, con la décimo sexta Copa América para la Argentina, nos está acomodando, y le pide el cuerpo técnico que se integre, y también está llamando al Fideo a que lo acompañe, y a Otamendi, a los dos que van a dejar selección argentina, sí, que son parte de esa generación de la que hablaba el Fideo, que no había podido ganar antes, sin estos nuevos chicos, y allá van, sí, acompañado del Fideo, y de Nicolás Otamendi, el más antiguo de todos los trofeos del fútbol, la Conmebol Copa América, invita a sus compañeros a que juntos la levanten, y ahí está, la Copa América 20-24 es para Argentina, campeón de la Copa América, inviable, llegan a 16, el máximo ganador de la Copa América, es la selección de Argentina, de la mano de Leo, de la mano del Fideo, del vivo, ahí está, esta generación extraordinaria que ha ganado su cuarto título en los últimos tres años, y el enorme agradecimiento por habernos acompañado a través de este gran verano que hemos tenido, a través de Univision y a través de TUDN, con la Euro, con la Copa América, muchísimas gracias por acompañarnos, y a nombre de todo este gran equipo de transmisión, y el gran equipo de producción de TUDN, les agradecemos su compañía, esperemos lo hayan disfrutado este verano, Argentina es campeón de la Copa América 20-24.